¡Tarán! Mi bella gente de El Armario HN, le saluda su amiga Marcela Zacapa y sí, miren qué espectacular, me quedó mi chimenea este año. Este año para mi sala me fui con tonos dorados, quería que resaltara en sí el espacio y que esto solo viniera como a coronar lo bello que ya está todo. Entonces vamos a retroceder el tiempo para ver cómo fue que hice esta chimenea tan espectacular. ¿Les parece? No, no, sí, este pasa a mi lugar. Uy, espérate, no me lo soltes, no me lo soltes, no me lo soltes, son los cuernos el problema, pero si hago lo mismo, cuidado, no me lo soltes. No me lo soltes, no me lo soltes, no me lo soltes. Ay, es que aquí sí ya no, no, sí, aquí está. Sí. Fíjate que... ¿Pudiera colocar ese sentado? Tráemelo y pongámoslo acá. Este. Porque siempre pongo estos, que estos para mí son una belleza. ¿Cuáles? ¿De qué? El ajá, ese. Cuidado con los cachos, que acuérdate que se los puse. ¿Por qué? Se lo podría poner acá sobre como, como, como cajitas, como pongámoslo acá. La vez pasada los puse afuera y realmente que son demasiado, ¿me entiendes? Como que lo pongo un poquito elevado. Como que me gusta poner este acá y el otro allá, no está mal. ¿Verdad? Y entonces, si hago esto, ¿por qué? Si hago esto acá. No, no. Este tiene que ir como en medio, ¿ves? Sí, está aquí, ¿verdad, Karen? Que sea como que cae esto acá, la chongonilla, le ponen uno verde y acá. Entonces, eso significa que esta guirnalda va a ir medio agarrada acá, como un pequeño acá. Pero probémosla, porque esta guirnalda sí es más cachimbiada de lo que parece. Le amarramos un alambre y lo amarramos aquí, a este clavito, mira. La verdad que quería filmar esto, porque quería que vieran que no es fácil. Ustedes ya solo ven el después o una guirnaldita, pero decorar diferentes espacios. Y sí, gracias a Dios tengo las piezas que tengo y gracias a Dios tengo el canal de YouTube porque ustedes hacen que todo este trabajo valga la pena. Pero no es para que se ofusquen, no es para que se frustren, es para que agarren ideas y lo hagan claramente más razonable y más... Yo no tuviera tienda, yo no los tuviera ustedes. No, no, no me iría a este, jamás. No lo haría tan complicado. O tal vez a quien estoy engañado, no me guste complicarme la vida. Ajá, ajá. ¿Cuál es la mitad? Allá, esta. ¿Esta es la mitad? Este. Ok, entonces ahorita solo amarrémoslos y después yo veo cómo los... Aquí, ajá. Entonces... Pero amarrémoslo después. Ajá, correcto, sí. Yo no es que estaba haciendo vos. Yo eso estaba diciendo. Porque quiero que haya una leve caída, leve, porque sí es una chimenea que uso. Y esto es que hay que tener cuidado cuando las guardamos. Digamos, estas son las que guardo en las cajas normales, ¿ves? ¿Y qué es de la caída? A ver si yo voy a dejar más. No, 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 no le voy a dejar más por la chimenea. Brian, vení que estoy yo aquí encaramándome esto en la vida. Ajá. O sea, la caída tiene que ser, o sea, esto. Así. Porque si no, ¿me entiendes? Sí, está bien. Pero fíjate, es que aquí es donde te digo, no, la vas a tener que amarrar de acá. Porque yo quiero que esto caiga acá. Entonces sí. O sea, se va a amarrar de acá, correcto. O sea, realmente yo decía que caiga, pero esto va a estorbar acá. Entonces lo que vamos a hacer es que mi guirnalda empieza acá, cae acá y cae del lado acá. Pero sí va a tener que caer como más acá, porque sí me da miedo el... El fuego. Debemos aclarar, ¿verdad, Javier? Que hasta ahorita siempre hemos sido Javier y yo los que estamos acá. Entonces tampoco que crean que es que yo siempre tengo un séquito decorando, ¿verdad, Javier? ¿Verdad, Brian? Sí, sí. No, pero ya ni sé con quién habla. A Mark le digo Brian, a Javier le digo Brian. Porque no quiero que esto se vea muy... Pero... A ver, entonces esto hay que ponerlo recto que caiga. Entonces esto ya no me va, esto probablemente. O sea, este tronco, fíjate que creo que sí. Ese ángel creo... Quítelo. Cuando haces una guirnalda, ya sea en un armario, en una chimenea o en una puerta, lo más importante es saber, es esa caída. Entonces la caída yo la hice de un lado. Aquí no hay caída. O sea, que como que la guirnalda empieza acá, hace su sonrisa acá y luego cae este gajo. Entonces es importante que las ramas que yo le ponga encima tengo dos opciones. O la lleno toda. Perfecto, bello, y lo he hecho en los años pasados. O digo, ¿sabes qué? Ay, yo dije que pusieran música, ¿verdad? O digo, voy a poner, voy a empezar desde acá. Este va a ser mi punto fuerte. Y lo más importante es que se note que hay una terminación. Va a estar pesado acá y no tan pesado a los lados. Pero importante, ves como esta, se nota que cae, mira. Esto es lo más importante. Que lo que ustedes pongan, se nota la caída. Y mientras más exagerada la caída, más espectacular. Se ve. Parte de la teoría detrás de por qué ponemos los árboles elevados. Para que caiga. Porque hay algo elegante en esa tela que... ¡Flush! O de esas cortinas que caen. No de esas cortinas que están chingas. Cuando empiezo a decorar mi casa, lo más importante, al igual cuando empiezo un makeover, cuando lo que sea, es agarrar el feeling que quiero en cada espacio. Entonces, digamos, en mi sala yo tengo que decir, ok, ¿cuál va a ser el color que tome importancia aquí? ¿Qué es lo que me voy a enfocar? Entonces digo, puede ser santa, puede ser el nacimiento, puede ser rústico, puede ser elegante. Me estoy yendo con dorados. Quiero que el dorado y los metálicos sean como lo que más te llame la atención. En mi otro espacio digo, ok, ¿sabes que aquí me voy a ir un poquito más rústico? Después decir, aquí me voy a ir un poquito más con rojos. Entonces, lo primero que hago, comienzo poniendo como las piezas más grandes. Si son guirnaldas, si son esculturas, si hay arbolitos. Y ya una vez que tengo las piezas más grandes, le voy agregando el segundo nivel de decir, ok, ahora las ramas, la coronita, las candelas, los accesorios. Y cuando ya termino de llenar, como todos los espacios, veo qué me quedó y pasan una de dos cosas. O digo, ok, esto se lo puedo poner acá, ya es el tercer nivel de detalle. Como que vos tenés que hacer tres rondas por tu casa. ¿Ves? Por eso yo lo hago con tiempo. Entonces, la primera ronda pongo lo pesado, las piezas grandes. La segunda, ya le voy agregando las piezas no tan grandes, pero no tan pequeñas. Las guirnaldas, los arbolitos. Luna, ¿qué te estás comiendo? Déjame mis guirnaldas, Luna. Todo iba bien hasta que las perras me comen todo. Y la tercera ronda, ya pones lo chiquito. ¿Ves? Que una bellotita, que una chonga en el venado. Ya les voy a enseñar cómo irse extra a las decoraciones. O, lo otro que puede pasar es que esas piezas ya las utilizo para decorar las tiendas, las tiendas de mi marido, las vitrinas. O, las prestamos para alguna organización, para que decoren bonito. Entonces, ya tengo mi principal. Mira la ronda que hacemos. La primera ronda ya tengo la principal. La segunda, ya tengo la que viene a suavizar esta. Y ahora necesito algo que me lo suavice aún más, que sea más delicado, que no sea tan rígido y tan compacto. Entonces, esta pieza la compré en la tienda hace años y la amo, porque ya van a ver lo que causa. ¿Lograste ver eso? ¿Ves cómo estos gajitos como de lluvia, que es bien importante ponerlos separados? Porque si yo los pongo todos unos apachurrados, no me logra lo que quiero, que es suavizar. Entonces, esto ya me suaviza. Mira qué bello. Ay, mira qué bello. Muy importante, porque yo aquí de cerca lo estoy viendo divino. Pero es importante lo que dijo mi mamá. Uno se separa. Y lo tenés que ver de lejos para ver si en efecto está cumpliendo lo que quieres, porque de cerca todo se ve bonito. Mira lo que amo de poderla moldear. Yo digo a dónde la pongo. Esta guirnalda no tiene luces. Imagínate qué tan vieja será que era cuando no había con luces. Pero yo detesto poner luces. Entonces, hay un truquito. Hay unas luces que venden. Son unas luces que son mucho más fáciles de colocar. Entonces, esas vamos a usar. Tenés que buscarle la forma que querás a tu rama. O sea, esta la puse atrás porque no quiero que me tape esta. Pero mira, aquí empiezo a jugar porque tiene que ser, tiene que verse natural. Como que, mira, ahí está, ve. Entonces, vos ves, ves esta, ves esta abajo, ves esta arriba. O sea, lo ves bien mezclado. No está como una rígida abajo, la otra como peleando. Este es mi puesto. No, es el mío. No, es el mío. Estas le vamos a poner, que son mucho más fáciles porque el bombillo es un poquito más grande. Es decorativo, ves que parece bellota. Y entonces, es mucho más fácil que poner que la otra, ¿verdad? Porque se la puedes poner como casi como encimita y se ve bien. ¿Y por qué es importante tener luz en esta pieza? Porque normalmente uno en Navidad, ¿cuándo es la cena navideña? De noche, ¿verdad? Normalmente en Navidad la gente atiende de noche porque de día uno trabaja, tiene sus cosas. Y en la tardecita, noche, es que te reunís con la gente. Y si esto no tiene luces, ni se ve. Entonces, lo bonito es esa sensación. Mira ese árbol encendido, ese árbol baja y lo que sea. Míralo sin luces, míralo sin nada, perdón. Se ve bello con luces, pero es la luz lo que lo hace bello. Técnicamente puede quedar así. Mira qué bella quedó. Y aquí tenés que ir, mira. Mira cómo lo voy escondiendo y le doy una vueltecita. Pero acá, mira. Mira, le doy una vueltecita acá y lo vuelvo a meter, ¿ves? Y así voy, mira. Lo amarro bien y regreso. Regreso, lo amarro bien y voy para abajo. Mira. Y voy, y voy para abajo, no de un solo, sino que voy al tronco y bajo. Entonces, ya te fijabas que lo podría dejar así. Está espectacular. Aquí es donde, digamos, en la tienda le puedes poner una cinta, le puedo poner pelotas que caigan acá. O lo puedo dejar así. Pero como estoy acostumbrada a decorar para tienda, que es un poquito exagerado y además que tengo unos árboles que amo, se ve bello. Quiero que vean bien. Vean de lejos, filmáselos, enseñáselos. Qué preciosos. ¿Quieren agregarle otro nivel? Hagámoslo. Sorry, pero... Es parte de quien soy. No, 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 no. Una vez que coloco el chiquito, veo qué tanto me cabe acá cercano. Ay, sí, mira qué cosa más bella. Mira qué cosa más bella. ¿Era necesario? No. ¿Lo puedo hacer? Sí. Lo voy a hacer. No, es que decime. Tengo la altura. Es que no, qué bello. Y aunque sea solo para sentarme aquí con mi niña. Ahora, hay que enderezar un poquito ese espejo. ¿Quién es eso? Yo lo veo y digo, amo la simpleza de eso. Claro, alguien más lo ve y dice, what the hell? Cualquier cosa menos simple. Pero yo no soy simple. ¿Verdad? O sea, son dos árboles espectaculares. Está el venado y la granada. O sea, eso está tan masivo que si le pones... ¿Has visto ese TikTok que dice? ¿Te veo? ¿Cómo era que? Que saca la canción bella y después es... La canción como... No, la canción ya está bella. No le agregues más porque si no se torna algo feo. Entonces, eso me tiene fascinado. ¡Gloria! 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 ¿Y este es? Aquí tienen mi chimenea navideña que como le digo a mi equipo, de verdad que si yo pudiera, le abriría las puertas de mi casa para que todos ustedes se vinieran a tomar una foto acá conmigo o por lo menos sentarse a disfrutar de este calorcito tan rico en medio de todo este frío. Y ese es el punto detrás de cada uno de mis videos. Que usted vaya enamorándose un poquito del arte de tener su casa lista para recibir a cualquier persona y no solo hacerla sentir bienvenida, sino que usted se siente enriquecida por esa visita. Pero aquí ya le dieron ganas de venir. Bueno, para todos los que son de afuera, avísenme cuando vengan aquí a Honduras y yo los atiendo. De verdad que es... ¡Ay! Sería bello no solo conectar por acá, sino que conectar por acá también. Algún día, como dicen, mientras tanto, seguimos conectados por las redes sociales. Les recuerdo de seguirme en las demás. Tenemos Instagram, TikTok y Facebook. No se pierda de nada y mi página web. Todos los links están abajo. Digan bye-bye, Mimi. Digan bye-bye. Bye-bye, Mimi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!